Se imaginan días y días a veces, parados en mitad de la mar días y días navegando a vela Bueno, he puesto este sonido del mar y es lo que durante meses, días, semanas escucharían las personas que irían en el Galeón de Manila, por ejemplo Al final, los hombres de la mar se acostumbran a la mar y al principio también, hay otros que nunca pasar por lugares que muy pocas personas han pasado quizás tú eres la primera persona que esté pasando por ahí por ese lugar concreto del mar porque los instrumentos no eran tan exactos Bueno, aprovechando esto de este inicio del viaje en el Galeón de Manila pues decirles que Manila era España todo lo que se compraba en Cipango se negociaba en otras partes de la actual China Japón todos los países que existen por ahí pues se negociaba con ellos se contactó con todo se mapeó se mapeó se cartografió se exploró no tuvimos ningún problema con él sólo una vez tuvimos un problema como sabéis pues que cuando llegó el Galeón a Manila y todo lo que ha arrastrado el Galeón mira, la comparación es sororiosa el Galeón era como como el tercio de Flandes no iba nunca sólo porque aparte de llevar pues otro Galeón es de guerra aunque fuera la CIA pero llevaba también mercancías de un lado a otro y personas aprovechaban otras personas otros mercaderes otros navegantes para ir protegidos y ahí también creamos nosotros el convoy naval un montón de barcos uno detrás de otro o juntitos o lo que sea pero más o menos en formación escoltados y viajaba seguro vengo a decirlo porque en uno de los de la historia de nuestra gloriosa historia de nuestra hermana este es el último creo creo que es el último son largos por una razón porque si no saldrían 10 y después habrá un paroncito y entonces ya con una frecuencia semanal o uno o dos a la semana como mucho esto aún no se ha terminado porque hay mucho que leer mucho que contrastar mucho que escribir hay que hacer las cosas bien así que paciencia los que queráis ya hablar de esto de aquello del otro bueno pues las mercancías se compraban con otros navegantes galeón se quedaba en Manila se mantenía se aprovisionaba galeón no lo dejaban allí atracado y ya está en galeón siempre había gente viviendo allí personas viviendo allí aunque tenían sus palacios sus lugares para quedarse sus casas mezclarse comercial y partían otros buques otros navíos que venían de Zipango de China de Macao de un montón de sitios de Japón de Vietnam de Camboya de Corea de lo que actualmente son esos países de Tailandia y te traían todas las mercancías todo lo que se negociaba todo lo que se trataba todo lo que se comerciaba todo se centralizaba en Manila en Manila ya pues se cargaba el galeón y cuando el galeón estaba cargado cuando ya tenía que regresar pues se cargaba el galeón y ya está ya en aquellos tiempos España y la dinastía China firmaron un tratado de libre comercio bueno de comercio porque sería hoy en día libre comercio y se hicieron aliados amigos y aliados nosotros vosotros sois muy de fiar los chinos la dinastía Ming sois muy de fiar os portáis bien no nos engañáis con baratijas ni con tonterías los españoles serán demasiado listos para ir a los chinos a venderle baratijas los chinos querían plata y plata que tuvieron querían plata necesitaban plata y vieron que ese gran imperio que ellos sabían que existía en la otra punta del mundo sólo comparable con ellos o más grande que ellos porque ellos sí que habían llegado allí nosotros habíamos llegado allí gracias a nuestra hermana pues habíamos llegado allí vieron que éramos guerreros que éramos muy buenos guerreros que éramos unos caballeros y cumplíamos nuestra palabra hasta tal punto que el emperador chino pidió un embajador pidió que se quedara una persona española allí y persona que se quedó primer embajador que tuvo China de occidente siglos antes de que llegara el primer embajador era un español que vivía una ciudad prohibida era tratado como un príncipe pues un día llegó cuando llegó el galeón llegaron todos pues Manila había sido atacada y devastada por los piratas hacía un par de días que una semana que había sido devastado aquí por lo visto cuando vieron las velas se marcharon esto lo estoy contando bien cuando llegó el galeón preguntaron pero ¿qué ha pasado? ¿qué han osado? atacar a España atacar Manila unos piratas unos piratas sí, unos piratas y ¿por dónde se han ido? por ahí pues ahora, vámonos se quedó guarnecida con las personas que habían llegado pero partieron unos partieron unos barcos unos navíos españoles de guerra de los que acompañaban no todos, obviamente no todos con infantería de marina en la búsqueda de esos piratas ya España se conocía muy bien el mar de la China porque el emperador Ming de la dinastía Ming de cuyo nombre no me acuerdo pues les pidió a los españoles que les hicieran el favor de limpiarles el mar de piratas y se lo dejaron limpito cuando veían una vela española los piratas los piratas se tomaban vacaciones el problema es que el trasiego cada vez de navíos españoles y portugueses cada vez más pero la relación de Portugal que tuvo Portugal con Tipango con China nunca fue del mismo nivel que tuvo España mira si la de España fue buena bueno que ese embajador o el otro llevó a ser ministro ministro os imagináis que en China un ministro fue español el embajador español se firmó un tratado de amistad que han sido dirigentes 500 años 500 años de amistad nosotros nos hemos olvidado de ellos pero los chinos no bueno pues esos navíos que iban detrás de los navíos de guerra a leones de guerra de navíos muy rápidos fragatas muy rápidas que iban delante buscando a a los piratas los encontraron eran japoneses pero no no es una leyenda en Japón sí que es una leyenda ha entrado como leyenda si alguna vez y no es la primera vez que lo digo en este canal ni que lo cuento si alguna vez se preguntan que hubiera pasado si se hubieran enfrentado españoles mirad el único también tampoco la primera vez que lo digo pero es bueno recordarlo el único deporte que existe de origen español en las olimpiadas es la esgrima no eran los franceses ni los italianos como no se han hecho creer ni los ingleses los mejores espadachinas eran los españoles los maestros de esgrima de más cotizados eran los españoles realmente un español que sabía manejar una espada era una extensión más de su cuerpo y ya no decían ya si ya pues y todos habían estado en los tercios así que eran grandes guerreros grandes luchadores y no se asustaban de nada bueno encontraron la flotilla de piratas eran japoneses y eran ninjas ninjas es decir samuráis perdón samuráis pues si alguna vez se han preguntado lo que pasó es que les dieron caza ellos se hicieron fuerte en su terreno en Japón en una isla de Japón desembarcaron los tercios españoles bueno desembarcaron la infantería española y se produjo un enfrentamiento donde los samuráis japoneses fueron vencidos pues en un rato eso ha pasado a la leyenda de a la leyenda de Japón y a la historia de Japón de la siguiente manera ante la vergüenza de la derrota tan abismal que tuvieron imaginaos vosotros pues a un a un español de la época con su casco con su barba más sucio que latita o limpio armado hasta los dientes con su coraza con su espada que la manejaba como dios con su pistolón al cinto con su mosquete o con su trabuco o con su moquetón y que se establezca una escaramuza y que te peguen una somanta te maten a la mitad y siempre te dejaron un par de... España siempre dejaba gente viva para que contara que cuidado que allí estaban los españoles que allí había... allí había orden y que a Manila no volvieran que ni se les ocurriera acudir a Manila que eso era España que su rey, su emperador para que lo entendieran es que no se entendían ¿por qué? porque teníamos traductores pues le explicaron muy clarito a los cuatro que dejaron vivos que le explicaran a su emperador que su emperador gobernaba el mundo si el emperador de Japón quería vivir ahí tranquilo que no se acercaran a Manila para nada a ninguna posesión española que a los barcos españoles tranquilos y que a los movidos españoles tranquilos y que los territorios españoles allí nada o irían ellos y... y se quedarían así de emperador y lo matarían a todos así nos la gastábamos nosotros ¿cómo ha pasado eso? ¿cómo ha llegado eso? a los libros de historia japoneses? ha llegado a la siguiente manera en forma de leyenda ante... ante esos corsarios, piratas, samuráis y maridos corsarios, piratas saber lo que eran porque llegaron delante del emperador a dar explicaciones al emperador algo pintarían algo pesarían ante la bochornosa derrota tan aplastante tan aplastante que no pudieron hacer nada porque una espada samurái corta y corta mucho pero un sable español corta, corta mucho, corta por los dos lados y encima te pegas tocada digamos digamos un florete pues bueno, pues pueden llevar los dos pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo se estudia en la historia de Japón este encuentro esta escarabuza que hubo entre los españoles y los samuráis pues que salió tremenda serpiente del mar y lo ganó eso sí, el emperador tampoco era tonto habían salido unos señores barbudos cuando habían llegado con barcos y esto y aquello que no los habían visto nunca que eran los dueños de Manila que les habían dicho que a Manila no se acercaran y ya no se acercaron más el emperador de Japón dijo tomaos un sake o sácalos de aquí que nada, esto es un juego de palabras chorras y bueno, que tenemos un tratado de amistad con China que no lo estamos utilizando y somos tontos quién más amigo que un país que nunca te ha traicionado que nunca, ¿eh? aquí se contó la historia de China se ha contado la historia de China y se ha contado también la guerra de los boxers a quién recurrieron para solucionar el tema de la guerra de los boxers todas las partes, a los españoles si hasta principios del siglo XX China hizo pagar a los ingleses con reales de 8 con el Buda, con la moneda del Buda que llamaban ellos de Felipe II me llamaban el Buda porque estaba medio calvo ya habéis visto las fotos las fotos digo, los cuadros pues bueno pues... después de esta introducción pues vamos allá la imagen que les voy a poner es el del Galeón de Manila así que... ya que hemos oído hablar tanto del Galeón de Manila vamos a ver cómo era el Galeón de Manila si me lo acepta como animal de compañía si no, pues pondré otra y como es... tradicional cuando se hablan de estos temas pues se saluda a todos nuestros soldados absolutamente a todos y especialmente a nuestros hombres y mujeres de la mar por cierto el asunto está mal mal, 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 mal mal, bueno pero eso es otra historia bueno, la imagen que les voy a poner es el Galeón de Manila Manila cayó en manos británicas el mes y medio después de la Habana en Manila en Manila todo el mundo era cristiano como en todas las partes donde ha estado España evangelizó un montón de... realizó a todo el mundo se hablaba español perfectísimamente en la actualidad la sociedad solo habla de español y mal eh... la alta sociedad y hago un friki que hay por ahí aunque desde hace unos años algunos jóvenes algunos jóvenes están aprendiendo el español por su cuenta por su cuenta es decir que se buscan la vida van a una academia y aprenden mucho sobre todo cuando se enteran pues lo que era Manila y lo que es ahora en aguas filipinas en aguas filipinas las unidades navales británicas se apoderaron del Galeón de manera Santísima Trinidad además de estos reveses cabe destacar la insignificancia al contrario que en otras guerras del corso español y... empezamos ya la gloriosa y real armada segunda partida estado la primera bueno el robo por decirlo de alguna manera la primera y la segunda mientras... bueno armada vuelvo a recordar que solo existe una la española los demás son marinas aunque cada vez más países pues llaman a sus... pueden llamarlo como desde la gala ya está pero que esto es una invención española también mientras los británicos apresaron 120 buques a los españoles estos hicieron solamente 19 presas a sus enemigos ninguna de ellas de demasiado valor del último periodo del siglo cabe destacar a los ingenieros navales José Joaquín Romero y Fernández de Landa y a Julián Martín Rarretamosa promotores de algunos de los mejores navíos de línea de su época España siempre ha innovado siempre 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 ha innovado y aquí tengo que hacer un comentario no quiero hacer demasiados comentarios porque es malo España siempre ha innovado no estamos innovando ahora ni Navantia ni Navantia ha salido Navantia y todo es una maravilla no tengo nada a la persona en contra de Navantia pero España siempre ha innovado siempre ha construido unos buques impresionantes hemos tenido marineros impresionantes unos barcos maravillosos un avión se llamaba en aquella época y unos marineros algo fuera de lo común cosa que se está perdiendo en la actualidad por el desastre que tenemos en España España ha dejado de percibir está dejando de percibir miles de millones de euros porque no está construyendo no está vendiendo pero lo que es peor estamos perdiendo clientes como no estamos construyendo submarinos S80 lo suficiente para vender ni nada pues de la tremenda lista de espera que había de personas pues se está yendo a comprarla a la demás que todos saben que es peor pero como España no está construyendo nada la F110 que va a salir ya va a salir ya de falsada la primera la segunda posiblemente también a partir de la tercera ya veremos no se parecerá nada a la primera ¿por qué? porque la tecnología avanza para todos y todos se copian unos a otros y nosotros no podemos estar aquí contemplándonos a ver qué que hace este gobierno qué hace este o lo otro bueno estamos en la época de la carencia a más no poder de España en 1797 la Armada disponía de 239 buques de ellos 76 navíos de línea y 52 fragatas la cifra más elevada de toda la cinturía bueno antes que lo hubiera dicho hubiera salido la época una época buena en 1797 que como sabéis esto va adelante es verdad la Armada disponía en 1797 de 239 buques de ellos 76 navíos de línea y 52 fragatas la cifra más elevada de toda la cinturía pues mirad aquí ya nos están indicando cuántas fragatas hacen falta para España pues unas 60 unas 60 acordaos que son tres siempre tres la ligera que ya la tenemos la F100 esa es la que acude a todas partes eh... cuanto más tengamos mejor las F110 y las pesadas las F120 que que proporcionalmente al poderío que tenga se costaría más o menos pero nunca menos de 20 cada una es lo que se debería de hacer y estoy ya adelantando cosas que no debería la batalla de Trafalgar guerra de la independencia española guerras de independencia hispanoamericanas pues nos terminó de fundir el 21 de octubre de 1805 la flota francoespañola forzada a la batalla por el almirante francés Villeneuve en contra de los consejos del alto mando español encabezado por Federico Federico Gravina fue severamente derrotada en la batalla de Trafalgar es que claro eh... los franceses estaban en guerra contra contra los ingleses los mejores marinos y los mejores buques eran los españoles y no se le ocurre otra cosa al rey de España eh... presionado por por... por... por su familia francesa que ponera a... a un almirante francés y cuando el almirante francés se puso el mando de la flota eh... francoespañola o española francesa pues Federico Gravina pues se dio cuenta inmediatamente que era un patán que no servía y que iba a perder la batalla y la perdió las cosas son así somos así somos así somos así a buenas horas un francés un francés te va a dejar que un español eh... tome el mando de tu armada y esto pues llevó con la derrota de la batalla de Trafalgar que no creáis que está muy lejos está ahí abajo sí los ingleses se quedaron con Gibraltar que a los pocos meses fue recuperado por 350 catalanes pero como estaban con la guerra de la sucesión pues lo tomaran en el nombre de... de Carlos de Austria y los ingleses dijeron que eso no lo había porque España no estaba en guerra contra Inglaterra cosa rara quienes estaban en guerra eran los franceses pero los españoles no y como entonces había una cosa que se llamaba honor y palabra pues los ingleses dijeron que eso había sido un acto de piratería primero por parte de los españoles cuando los catalanes en 5 horas recuperaron el piñón de Gibraltar 350 catalanes recuperaron el piñón de Gibraltar pero no en nombre del Borbón sino en nombre de la Austria por lo tanto era un acto de piratería porque... porque no no lo había tomado el nombre del rey de España que no se hubieran declarado la guerra de media realmente pero se hubieran quedado siendo el piñón ya 5 horas de combate 350 catalanes se hicieron con el piñón de Gibraltar pero los catalanes pero los catalanes pues como esta toda lo que era la corona de Aragón Navarra eran partidarios de los Austria pues lo tomaron el nombre de Carlos de Austria y no de los Borbón así que lo devolvimos 5 horas de combate hay tras los matanzas perpetradas durante la revolución francesa la calidad y capacidad de la oficialidad y la oficialidad y del almirantado francés había quedado seriamente afectada claro cuando cuando tú te cargas a toda la burguesía a toda la nobleza al rey y a todo el mundo pues aparte de descabezar al estado también muchos de ellos son grandes militares grandes marinos otros no pero algunos sí pues de las matanzas voy a dejar de hacer comentarios y voy a leer tras las matanzas perpetradas durante la revolución francesa de la calidad y capacidad de la oficialidad y del almirantado francés había quedado seriamente afectada así mismo muchas de las tripulaciones españolas enroladas por el mando napoleónico eran soldados de tierras campesinos e incluso mendigos reclutados para la ocasión en contraste con las profesionales tripulaciones británicas bien entrenadas y que habían vivido numerosas acciones navales la pérdida de muchos marineros experimentados en una epidemia de fiebre amarilla en 1802 1804 había conducido a una acción apresurada reuniendo a una fuerza tan disminuida en contraste las atrevidas tácticas de nelson se aprovecharon de las dificultades y la falta de previsión y del liderazgo de los franceses con Villeneuve a la cabeza que ya había dado sobrada muestra de su incapacidad para el mando en la vergonzosa derrota en la batalla de Finisterre tres meses antes era un mendrugo un mendrugo no servía para nada pero Napoleón lo puso y ya está en contra de la opinión generalizada de la historiografía británica también de la parte de la historiografía literatura e imaginario español la batalla de Trafalgar no significó el colapso de la real armada española y muestra de ello son los sonoros fracasos británicos en 1806 y 1807 durante las invasiones inglesas en el virreinato del río de la plata en las que destacaría el marino Santiago de Liniers en 1808 la real armada aún contaba con 43 navíos de línea y 25 fragatas realmente serían numerosos navíos como el Santa Ana, el príncipe de Asturias y otros los que se pudrirían y desmontarían desmontarían por ausencia de carena en diferentes arsenales vamos de mantenimiento la dejadez era tal a Napoleón desde entonces desde entonces fijaos desde entonces que España no ha levantado cabeza Napoleón sabía que a nivel naval comparado con España ellos no sabían nada así que vamos a dejar que se pudra que se puedan los barcos que se pierdan los barcos no se mantienen y así se pierden y que no construían demasiados porque no pueden invadir marineros pocos que estén en otras partes y vamos a poner pues a gente que nunca se ha subido en un barco y vamos a poner a un mendrugo amiguete mío lo vamos a poner de almirante y derrota tras derrota bueno y ya que esos establecimientos industriales otra obra entre los primeros del mundo fueron progresivamente abandonados y dejados en la ruina debido a los efectos colaterales e indeseables de la invasión napoleómica y la guerra de independencia que destrozaría y arruinaría a España y a su ejército y a su armada y este es el punto de partida hasta hoy en 1817 se elaboró un plan naval para la reconstrucción de la flota por parte del ministro Vázquez Figuera cuya intención era adquirir 20 navíos 30 fragatas, 18 corbetas, 26 bergantines y 18 boletas se adquirieron 6 buques como partida inicial a Francia pero el ministro fue posteriormente apartado por el rey Fernando VII que usaba paletón bueno que bueno chorradas vamos que era un mal rey por lo que no se cumplió su plan y desoyendo a los mandos de la armada se adquirieron buques rusos de segunda mano a la marina del zar lo que fue un escándalo y seguramente una de las peores inversiones de la armada pasamos de ser los mejores fabricantes de barcos del mundo a tener que ir comprando buques por ahí a ver cuál peor los buques estaban podridos y en pésimas condiciones marineras por lo que no tardaron en ser dados de baja nota desde esos tiempos post y napoleónicos España ya no ha levantado cabeza aparte de un dato es una realidad les costó muchísimos siglos hacerse con nosotros pero una vez lo consiguieron se aseguraron de que no levantáramos ya cabeza nos engañan con caramelitos con cuentas de colores pero estamos rodeados de gente que nos teme que nos tiene miedo y que no nos quiere solo podemos confiar en un par de países que no voy a nombrar tras tras las pérdidas acallecidas durante las guerras de la perdón este es el motivo por el que España es el país de los países más europeístas de de toda Europa entre otras cosas porque lo llevamos en los genes media Europa era España pero pero también al mismo tiempo cuando preguntas o sin preguntar te dicen que fuera de Europa estaríamos mejor a llegar a acuerdos puntuales con países concretos puntuales otra cosa que te dicen es que nuestros soldados los 10.000 que tenemos o 8.000 o 15.000 que tenemos desplazados en la guerra que nos salgamos de la OTAN que pregunten que pregunten que pregunten que pregunten tras las pérdidas acallecidas durante las guerras de la emancipación hispanoamericana la armada se encontraría en la peor situación de su historia casi nada vamos cuando de emancipación para los hermanos de hispanoamérica cuando nos traicionasteis vosotros vivisteis un periodo de guerras internas el general San Martín quería hacer una cosa Bolívar quería hacer lo mismo pero mandando él que había pero mandando él pero fuisteis traicionados por traidores por ratas traidoras en la actualidad los hispanistas de hispanoamérica la gente culta ilustrada y mucha gente muchas personas de hispanoamérica ya dicen lo mismo que estoy diciendo yo pero no se cortan eh que un argentino llame al general San Martín traidor o que un venezolano llame a a Bolívar traidor eso eso fuerte a mi por lo menos te llama la atención en 1824 en su primer y temido esfuerzo por regenerar la armada de se encargarían tres fragatas de 50 cañones terminadas en 1826 resultando resultados excelentes a lo largo de su vida operativa entre 17 no voy a hacer comentarios voy a hacer lo mínimo posible a ver si porque es que es largo en 1795 y 1820 entre 1795 y 1827 25 la armada pierde 22 navíos en combate 10 en naufragios 8 que se entregan a Francia y 39 que tienen que ser dados de baja por su mal estado en el mismo periodo se dan de alta 11 buques franceses 11 buques 6 franceses y 5 rusos resultado los rusos inservibles por su mal estado de conservación poco después de la muerte de Fernando VII el estado general de la armada en 1834 tan solo figuran 3 navíos 4 fagatas y 5 corbetas y 8 bergantines más algunas unidades menores y con los escenales en un estado ruinoso en 1834 José Vázquez de Figueroa volvió a su cargo como ministro de marina pero tuvo que enfrentarse con la primera guerra carlista en aquellos años se empezaron a introducir los buques de vapor lo que obligó a la compra de buques al extranjero el primer buque de vapor utilizado por la armada fue el de Elisabel II durante la primera guerra carlista este era un buque de 3 palos y ruedas artillado con 2 cañones y 6 carronadas y con una máquina de 270 caballos que le permitía alcanzar una velocidad de 6 nudos en propulsión a vapor su nombre original era Royal William estaba arrendado y lo mandaba un capitán de navío inglés participó en las operaciones de Vizcaya sin grandes resultados las 3 primeras unidades de vapor que adquirió la armada fueron compradas a México en 1846 la fragata blindada Numancia el primer buque blindado en circunnavegar el mundo destacó la actuación de la armada en la guerra hispano-suramericana de 1865 a 1866 donde participaron buques como la fragata blindada Numancia las fragatas de hélice blanca resolución de hélice blanca resolución Berenguela, Villa de Madrid y Almanza o la corbeta de hélice vencedora siendo sus principales acciones los combates navales de Papudo y Aptao el bombardeo de Valparaíso y el combate del Callao en 1881 poco antes de la crisis de las Carolinas con el imperio alemán en 1885 en la revista general de la marina se había publicado un artículo que intentaba predecir el resultado de una futura guerra naval en ella una pequeña potencia se enfrentaba a España con un único acorazado moderno el buque enemigo tras irrumpir en el tráfico y bombardear las ciudades costeras se enfrentaba a la escuadra española compuesta con las ya anticuadas fragatas blindadas Numancia, Victoria y Zaragoza tras dejar atrás la tercera por su escasa velocidad el blindado enemigo averiaba a la segunda y hundía a la primera buque insignia el resultado no podía ser pues más descoronazador 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 era decepcionante en comparación con otras flotas extranjeras más modernas acudiendo a su despliegue la armada española disponía de los siguientes buques en la península Baleares y Canarias se encontraban desplegadas las fragatas acorazadas Numancia, Victoria, Sagunto y Zaragoza las dos últimas con casco de madera botadas entre 1863 y 1869 en Cuba había una vieja fragata de madera la Concepción, dos pequeños cruceros de hierro los Jorge Juan y Sánchez Barca y Tegui comprados en Francia al final del sexenio un aviso de Fernando el Católico de idéntica precedencia igualmente metálico y luego la habitual colección de vapores, goletas y cañoneros por lo general en mal estado en Filipinas había por su parte un crucero de madera el Aragón, gemelo del Castilla y del Navarra un crucero de hierro el Velasco, un aviso el Marqués de Duero similar al Fernando el Católico la corbeta de hélice vencedora de 1861 tres goletas de hélice sirena de 1863 y la valiente y animosa 1860 aparte de los transportes mencionados y pequeños cañoneros de la guerra hispano-estadounidense a la segunda república flota española del almirante cámara anclada en el canal de Suez formada entre otras por el acorazado Pelayo o el crucero Carlos V y que finalmente no intervino en la guerra hispano-estadounidense de 1900 de 1898 el otro grande evento del siglo 19 para la armada fue la guerra hispano-estadounidense de 1898 en el que se perdieron dos escuadras enteras en la batalla naval de Cavite en Filipinas el 1 de mayo y en la batalla naval de Santiago de Cuba el 3 de julio la armada se encontraba afectada por la larga crisis económica y política que padecía España a las finales del siglo XIX esta situación fue hábilmente utilizada por la armada de control bueno la armada se encontraba afectada oye que amigos tengo eh de verdad que amigos tengo tengo pocos pero pero buenos eh como se preocupan de uno como se preocupan de verdad eh como se preocupan que como estas como ha pasado la noche y esas cosas y y como saben que estoy con el cambio de medicación están pues totalmente eh pendientes de mi es muy de agradecer de verdad bueno eso eso son amigos de verdad y los demás son tonterías hay pocos pero buenos la armada se encontraba afectada por la larga crisis económica y política que padecía España a finales del siglo XIX esta situación fue hábilmente utilizada por los líderes norteamericanos que vieron en esto la oportunidad de presentar ante el mundo la nueva América como novedísima potencia mundial económica y militar hicieron una guerra contra nosotros con el dinero que les dimos nosotros con las armas que les dimos nosotros y con nuestros barcos que les dimos nosotros si señor ellos también construyeron unos cuantos previamente el comando naval americano había estudiado el difícil momento que pasaba a España y su poca capacidad de respuesta más aún acrecentada por la lejanía de sus bases así todo Estados Unidos se curó en salud conocía muy bien España de hecho nosotros fuimos los que creamos Estados Unidos y sabían que a la reina le gustaba el dinerito y que no tenía dinero para comprarse más coronas y más diademas y más joyas ni más trajes ni cosas de estas que la resultaba fatal que Napoleón nos había dejado nos había dejado limpios así que compramos vamos a comprar y vamos a comprar y se dejaron vender que hicieron en el tratado de París pues pagar los franceses también se llevaron su comisión todos se llevaron su comisión y ya está que asco eh pues si yo también lo siento el rápido ataque por parte de los estadounidenses cumplió estos planes estratégicos y logró el campo de batalla en el campo de batalla una rápida efectividad a pesar de los grandes esfuerzos y el gran valor de las fuerzas navales españolas fue el encuentro de la antigua gran potencia en este momento en crisis y la nueva potencia en auge presentándose internacionalmente con una acción espectacular y en verdad significó el gran impulso para la nación estadounidense para su antagonista la acentuación de una crisis que no se resolvería sino hasta la segunda mitad del siglo 20 cuando la armada española consiguió recuperar sus fuerzas y ubicarse nuevamente en las armadas más importantes del mundo si lo dicen pues no lo creemos pero yo quiero hacer aquí un comentario para la gente más joven para las personas más jóvenes mira el texto de las ideologías cada uno tiene la suya pero después hay una cosa que se llama concepción de estado si haces las cosas bien puedes llegar hasta hasta donde quieras el mundo es tuyo y para españa más fácil por eso nos temen tanto si haces las cosas mal te se comen vivo sobre todo si estás rodeado de hienas de hienas de hienas de hienas de hienas la armada sí que luchó saliendo a mar fuera del puerto sabiendo que iban a ser hundidos porque tenían orden de disparar lo mínimo posible hasta en nuestro refranero entrado más se perdió en cuba cuando algo no sale muy mal por eso se dice más se perdió en cuba también se podría decir más se perdió en puerto rico más se perdió en las filipinas más se perdió en la isla de guan que fueron los territorios que nos seguían siendo fieles los demás nos habían traicionado ellos no felipinas en parte sí pero felipinas lo que querían era la independencia la independencia estaban muy lejos decían que hacen estos tan lejos aquí pero yo recomiendo que veáis los últimos de felipinas o que lo leáis y como no leéis pues mira la película hay una última versión está muy bien en la batalla de cuba se perdieron los cruceros acorazados infanta maría teresa buque insignia almirante orquedo o vizcaya orquedo el vizcaya el cristóbal colón recién comprado y enviado a la guerra sin artillería sin su artillería principal ya sabían que lo iban a hundir compramos encima nos gastamos un dinero comprando un buque al cristóbal colón lo enviamos a la guerra sin artillería y los destructores furor y plutón la reina mercedes fue auto hundido al día siguiente eso se llama honor tras la guerra se firmó el tratado de parís que en su artículo quinto versaba entre corchetados puntitos y entrecomillados es decir que es extracto del tratado será propiedad de españa banderas y estandartes buques de guerra no apresados armas portátiles cañones de todos los calibres se cierra claro quien había vendido quien lo había vendido y quien había ahí se cobró los americanos lo compraron realmente y ya está así todo tuvieron una especie de remordimiento de conciencia porque no dentro de otra en ese tratado también está que eeuu ayudará a españa en su guerra contra el inglés que le ayudará a recuperar menorca que entonces estaba en posesión inglesa el peñón de gibraltar y que nos ayudarían todos que seríamos amigos para siempre como la canción amigo para siempre hola 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 por este artículo por este artículo volvieron a españa los cruceros alfonso segundo alfonso 12 infanta isabel segunda conde de venadito marqués de la ensenada el destructor terror de los cañoneros torpederos vicente ñáñez pinzón martín alonso pinzón marqués de molins nueva españa filipinas y galicia y los cañoneros magallanes hernán cortez vasco nuño de balboa diego de elázquez general concha y ponce de león la mayoría de estos barcos fueron dados de baja pocos años después gracias a la suscripción popular de los españoles que vivían en varios países hispanoamericanos se construyeron los cruceros ríos de la plata el extremadura y el cañonero ferpodero nueva españa así somos los españoles por suscripción popular en 1900 al decreto de 18 de mayo del ministerio de la marina se describió técnicamente la situación de los buques de la marina del momento y se dieron de baja 25 unidades por considerarse inútiles por al servicio militar en resumen el panorama que se señalaba en el decreto del año 1900 era desolador pues sólo consideraba dos buques aptos para la guerra moderna de entonces el acorazado Pelayo y el crucero Carlos V quien os había visto y quien os ve eh las fragatas blindadas Numancia y Vitoria eran de poco valor militar y además debían darse de baja con la siguiente carena o por una avería importante otros buques los cruceros río de la plata Extremadura Infanta Isabel y Lepanto los cañoneros clase de Álvaro de Bazán el cañonero tarpodero Nueva España la corbeta Nautilus los destructores clase furor y el destructor junto con otros buques menores eran de nulo o casi nulo valor militar que se podían conservar principalmente por su velocidad como avisos para el servicio en territorios coloniales de ultramar como buques de escuela o posibles conflictos internos civiles que territorios de ultramar en que mundo vivían si ya no teníamos nada ya lo habíamos perdido todo y lo poco que nos quedaba lo habíamos vendido también se salvaban el yate Giralda que se convertiría en yate real poco después y el vapor urania como buque hidrográfico solo estaban en construcción tres cruceros de la clase Cardenal Cisneros todos los demás que tenían armada en ese momento sencillamente no valían la pena para nada y era mejor dejarlos darlos de baja para no malgastar el presupuesto que clarito eh y que pena eh que pena, que lastima entre finales de 1900 y principios de 1901 se indultaron algunos pocos de los buques anteriormente que se habían dispuesto su baja como por ejemplo los cañoneros Temerario o el Marqués de Molins nadie dudaba de la necesidad de modernizar la armada pero muchos cuestionaban que se encontrara que se contara en España con la tecnología y la industria recorrida en ese plan comentario después de esta tremenda vergüenza que hemos pasado vamos a analizar el último párrafo y teniendo en cuenta todo lo que os he leído nadie dudaba de la necesidad de modernizar la armada pero muchos cuestionaban que se contara con que España contara con la tecnología y la industria requeridas para acometer ese plan exactamente lo que pasa ahora solo que en la actualidad nadie duda de la necesidad de modernizar la armada pero no se cuestiona que España cuente con la tecnología a España le sobra tecnología e industria para construir y aparte quieren que construyamos los mismos que nos los destrozaron ahora nos necesitan quienes son los mejores marineros los españoles quienes son los que mejor manejan los españoles quienes son los que mejores buques han construido a lo largo de la historia los españoles estamos en guerra contra Rusia, China, contra un montón de países les necesitamos a los españoles con una armada impresionante con unas fuerzas armadas impresionantes pero España no reacciona alguien se está llevando mucho dinero alguien se está llevando mucho dinero alguien se está llevando mucho dinero o alguien es fin del comentario o de la nota la cooperación del Reino Unido con el objetivo de dotar a la armada de elementos modernos disosorios contra las ambiciones germanas se plasmó en 1907 con la visita a Cartagena del rey Eduardo VII y la firma de los acuerdos de Cartagena entre España, Reino Unido y Francia Nota Recordatoria ¿Quiénes son los que mejor construyen? ¿Cuáles son los mejores marineros? ¿Cuáles son los mejores cañones? ¿Cuáles son los mejores guerreros? hasta el rey de Inglaterra Eduardo VII vino a España a Cartagena Madrid Cartagena firmaron una alianza entre los tres enemigos de toda la vida España, Reino Unido y Francia para que España construyera con su maravilloso acero sus grandes cañones y sus grandes buques y submarinos en esta especie de colaboración defensiva que no llegaba a nivel de una alianza militar formal a cambio del apoyo británico-francés para la defensa de España la frota española apoyaría a la armada francesa en caso de guerra con la triple alianza contra las frotas combinadas del Reino de Italia y Austria y Hungría en el mar Mediterráneo y la Royal Navy debería de centrarse en el mar del norte contra la armada imperial alemana mientras que la frota francesa por sí sola no podría contener a la armada italiana y la austro-hongara juntas y era necesario que Francia transportara por mar a sus tropas coloniales desde el norte de África al continente europeo Nota El resultado de la destrucción de nuestra armada dejó a Inglaterra y a Francia las dos potencias que habían quedado en Europa desprotegidas Las paradojas que da la vida Estos países se dieron de bruces con una realidad inaplazable y ahí es donde tomaron conciencia de lo necesaria que era la armada española pero ya la habían desguazado ahora se encontraban con algo que no habían previsto todo el flanco sur de Europa estaba desprotegido y lleno de piratas y para enredarlo más otros países querían entrar y formar parte de la mesa como por ejemplo Alemania e Italia y cito solo dos años más tarde Alemania Alemania con la ayuda de Italia ha realizado dos guerras mundiales sí amigos, sí es verdadero deseo de que siembra recoge para cumplir con las obligaciones adquiridas será necesario reconstruir la flota y mejorar puertos y arsenales para él Francia y el Reino Unido nos dieron dinero y los Estados Unidos también nos ayudaron créditos e interés cero para que España pudiera pusiera a trabajar su industria militar su industria armamentística en especial nuestros arsenales La primera medida se tomó en 1907 el gobierno de Antonio Maura que como presidente de la Liga Marítima Española era un firme partidario de dotar a España de una armada poderosa y fueron de su obra su ministro de Marina el capitán de navío José Ferrandi que en noviembre consiguió la aprobación por las Cortes de la Ley de la Reorganización de los Servicios de la Armada y Armamentos Navales España se volvía a poner en movimiento El nuevo plan naval conocido como Plan Ferrandi fue propuesto en 1907 y aprobado por el gobierno a principios del año siguiente como Ley de Marina del 7 de enero de 1809 En ella se estableció el nuevo plan de construcciones navales que consistía en tres acorazados del modelo británico y tres destructores además de 24 torpederos y 10 buques de vigilancia si nos dejan y España quiere dinero hay siempre hemos tenido dinero dinero hay si nos dejan y ahora nos dejan otra cosa es que haya voluntad política de hacerlo y 10 buques de vigilancia pesquera también se hicieron otras mejoras en los puertos y asenales de la Armada los británicos aceptaron de buen grado transferir tecnología diseños personal especializado y hasta materiales que no se fabricaban en España como estaban los hijos de la Gran Bretaña cagaditos de miedo porque se vayan a los alemanes en Inglaterra los acorazados tardaron en construirse el España que naufragó en 1923 entregó en 1913 teníamos que volver a aprender a construir porque ya no se construía a madera ya eran buques de guerra ya no eran navíos ya eran buques ya eran acorazados fragatas destructores corbetas patrulleras Alfonso XIII renombrado renombrado España en 1931 en 1915 y el tercero el Jaime primero en 1921 ese buque era impresionante y pronto se quedaron atrasados porque el momento en el momento de su entrega ya se había desarrollado los acorazados Super Dragon con desplazamientos de 25.000 toneladas lo mismo que nos está pasando ahora con las F-110 tanto hemos tardado en sacarlo en sacarlas que ya no va a ser la mejor fragata del mundo nosotros la vendremos como la mejor fragata del mundo pero ya no lo va a ser China tiene mejores y Occidente ya tiene comparables que queréis que no van a copiar y hacer tecnología inversa con la cantidad de las F-100 que hemos vendido pues de ahí pues simplemente los demás también tienen personas que piensan ingeniero que piensan y gente que piensa pues el salto normal es este lo que pasa es que a nosotros nos salva la tecnología y nuestro ingenio pues nada que hacen construyen el Jaime primero en 1921 el acorazado y nada más sale resulta que ya está anticuado es decir, la joya de la corona española el acorazado Jaime primero de la época que sale como buff resulta que ya había otro que le había pasado delante se tardó tanto en construirlo porque no porque no sabíamos y por la desidia y porque España somos así vamos a ver y esto no tendría que salir hoy lo voy a dejar aquí cuando nada más se encuentre un parrafito para poderlo dejar lo dejaré aquí porque he hecho muchos comentarios los demás países también innovan también tienen tecnología también hacen tecnología inversa y también copian y también construyen y también venden alguien entiende que España no esté construyendo que después de la ampliación que se hicieron de todas las empresas de las mil que sabemos que existen y de las que no sabemos que existen y todas están contratando personal por lo tanto se espera pues que empiecen a trabajar pero ¿a qué coño esperan? ¿a qué coño esperan? ¿esperan nada que pasen las elecciones europeas? parece que la escuadra planificada para para quedar terminada en 1916 no había asimilado todas las elecciones de la guerra ruso-japonesa y no había podido servir ni mínimamente ni mínimamente ni mínimamente en el caso de una España lo que es más serio es que no sirvió para proteger el comercio español durante la guerra y mirad que España en la primera guerra mundial se mantuvo neutral ganábamos un dineral porque vendíamos armas a los dos bandos a los dos bloques los buques no se hicieron los buques no hicieron patrullas de vigilancia ante submarina pero permaneciendo amarrados en sus puertos en una época en que la flota mercante de la cual dependía España necesitaba una armada que la defendiese y lo dejo aquí lo dejo aquí pues te quedas con un mal sabor de boca porque es triste en todo lo bonito que veremos es que veremos el galeón de manila y bueno pues que queda otro y ya está creo que queda otro y ya está voy a poner un hasta aquí y bueno y hasta aquí no hasta aquí y nada pues que esto queridos amigos pues es la historia de verdad la historia verdadera de nuestra armada su época hemos pasado y vamos atravesando desde su nacimiento su creación su organización su creación formal pero que ya existía antes de que llegara a Felipe V la armada ya existía existía desde la época de los reyes católicos incluso desde antes pero bueno si lo queremos si lo queremos hacer burrocracia pues lo hacemos burrocracia y si queremos contar la historia la contamos de las mismas maneras que queramos y hemos visto el declive de España la decadencia de España la pérdida de todo de España es que la armada es la historia viva de España pues damas y caballeros amigos hasta aquí que muy agradecido que son larguitos este menos que el primer o el segundo que de los dos horas y pico como antes y gracias porque lo habéis visto muchos de pe a pa muchísimas gracias gracias de corazón y bueno eh hay una más que sepáis que esto está escrito desde hace un montón de tiempo soy Tommy Garcés os doy las gracias eh del corazón os mando un saludo muy grande desde Valencia, España os deseo a todos que tengáis muchísimo, muchísima salud que disfrutéis del día con vuestros amigos, con vuestra familia o con vuestra soledad al final uno aprende a vivir solo y también se puede aprender a vivir solo aunque no te guste la soledad y siempre hayas vivido rodeado de personas y nada que mañana pues seguramente el último capítulo de la historia de España de nuestra gloriosa y real armada que Dios os bendiga a todos a todos